Primero que nada, buenos días y segundo, bienvenidos a este videoanálisis y teorías de Zelda Tears of the Kingdom. Muchos ya me recordaréis por las teorías de los Zonan y ese video tan medio polémico porque al final no se entendió muy bien, pero en este video vais a entender perfectamente a lo que me venía a referir en ese video. Así que vamos a empezar analizando el logo, muy importante el logo y muy interesante. Y es que para este Zelda Tears of the Kingdom han elegido como logo del videojuego un uroboros. Muchos os preguntaréis, ¿qué es eso del uroboros? ¿No es del Resident Evil 5, el Albert Wesker ese que estaba loco? ¿No es un virus? No, no, no. Es una serpiente que se muerde su propia cola, como podéis ver en esta imagen de aquí. Que por cierto, esta primera de arriba a la izquierda lo tengo en un anillo, que me lo regalaron hace poco, así que curioso dato que a nadie le importa. Pero os pongo la descripción del uroboros. ¿Qué es un uroboros? Su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. Bueno, como ya sabéis, la historia de los Zelda empieza con que el heraldo de la muerte maldiza al héroe y dice tú y yo nos vamos a estar pegando en 80 vidas y es lo que hay. Es un ciclo eterno. Así que hace alusión al tiempo también. Podría significar viajes temporales, ciclos temporales. Tema de uroboros comentado. Así que vamos a darle play a esta vaina. A ver qué nos enseña Nintendo, véndemelo. Bueno, el primer frame que nos enseñan es esta pintura de un ser antiguo. Y lo primero que pensé, o esto lo voy a poner por el meme, es que por el tema de las orejas y la parte superior de la cabeza, que parece que tiene dos ojitos y una sonrisita. Lo primero que pensé fue en esto. O sea, Baby Yoda, what the fuck. Esto por el meme, ¿vale? Pero si lo veis. Bueno, Baby Yoda aquí no pinta nada, así que le descartamos. Y lo siguiente que pensé, como es obvio, fue en la tribu de los Zonan, que podría ser la primera vez que vemos una representación de un Zonan bien hecha. Ya sabéis que los primeros trailers que vimos eran un poco pre-alpha de lo que podría ser el juego, que no estaría ni a la mitad del desarrollo. Han pasado tres años o algo así. Y bueno, eso como opción estaría bien también. Tercera opción que pensé, y esto es indiscutible, y es el parecido que tiene esa cara con la máscara de Majora. O sea, what the fuck. Es prácticamente idéntico. ¿Vale? Lo pongo aquí. Y muchos recordaréis la primera teoría que subí sobre los Zonan. Que dejé caer al final del vídeo, que podrían tener algo que ver con la Fira Deidad, porque la Fira Deidad es una puta bestia prácticamente inmortal. Eso a los bosses lo reventaba. O sea, prácticamente un semidios. Y la historia que nos cuenta el propio vendedor de máscaras en Zelda Majora's Mask, es que el origen de la máscara de Majora se remonta a muchísimos años atrás. Miles y miles de años. Y que lo usaban tribus antiguas para hacer rituales. De ahí que me aferrase yo a la idea de que los Zonain, o los Zonan, yo lo voy a llamar Zonan porque en español lo tradujeron como Zonan. Y la palabra Zonai se lo vamos a dejar a los angloparlantes. De ahí que me aferrase a la idea de que los Zonain pudiesen tener algo que ver o con la Fira Deidad porque son muy poderosos, o con la Máscara de Majora. ¿Por qué? Porque es el primer Zelda que se nos hace una mínima alusión a una tribu muy antigua. Y, bueno, ya lo comentaré más adelante, pero tiene pinta de que en este nuevo Zelda vamos a hacer un viaje bastante tocho en el tiempo. Y en este juego, o sea, en este tráiler lo dejan bastante claro, ¿vale? ¿Vosotros qué opináis? ¿Pudiera ser que la tribu de los Zonain tuviesen algo que ver con la Máscara de Majora? Y hablando de rituales mágicos o místicos que pudieran involucrar a esta Máscara de Majora, muchos recordaréis el primer tráiler de la secuela de Breath of the Wild. Y es que había una espiral de magia que lo que hacía es como contener un poco la malicia que brotaba del cuerpo de Ganondorf. Así que eso podría ser perfectamente un ritual. No tiene por qué ser macabro ni mucho menos para describir toda esa maldad que hay en el interior de la Máscara de Majora. Aunque tengo mucha curiosidad de una historia en la que nos cuenten qué es lo que hay en realidad dentro de la Máscara de Majora. Muchas teorías apuntan al súbdito este, no me acuerdo ni el nombre ya, de que salía en Skyward Sword. Este, el de la lengua, ese que daba todo el mal rollo. Decían que podría ser eso lo que hay dentro de la Máscara de Majora, pero... Bueno, nos podrían contar una historia en este juego. A ver, eso ya a nivel ilusión, ¿vale? Que quede claro. Pero luego te viene la gente con el libro de Hyrule Historia y te dicen... Bueno, es que termina, es un mundo porro como lo era Link's Awakening y no es canon porque tal o no sé qué. Bueno, eso será tu opinión y déjame ser feliz, perro. Bueno, ok, pues continuamos, ¿no? A ver qué hay. Bueno, este frame ya lo hemos visto y analizado bastante. Muchas posibilidades en tan solo dos segundos de imagen y esto representa la guerra de Hyrule, ¿no? Tenemos aquí al Moblin, los Bokoblins, soldados de Hyrule, uno que está por aquí ya muertísimo en el suelo. Y nada, poco más. En este frame, nada. Bueno, aquí se nos representa la misma figura de antes. Y aquí, ya cambiando de perspectiva, pudiéramos incluso pensar lo más triste que podría pasar. Y es que esta figura fuese un Seika. ¿Por qué? ¿Os acordáis el monje Makos? La pelea que teníamos bastante épica. Que también se rodeaba de estas bolas de energía que luego nos las lanzaba. Pero también puede representar un apocalipsis. Como veis, tiene una especie de rayos que apuntan hacia abajo. Estas bolitas, ¿no? Y pudiera ser que esta figura tuviese el poder de invocar meteoritos o levantar la tierra con poderes mágicos. ¿Vale? Así que existen esas dos posibilidades. O que sea un simple Seika, que no creo. O que sea un Zonan con poderes. Que flipas. Vale. Siguiente escena. Esta no hay mucho más que comentar. Simplemente que está en una plataforma levitando. Pero bueno. Eso ya podemos intuir que tendrá que ver con el tema de todas esas islas flotantes. Y aquí, esto claramente es Ganondorf, en mi opinión. ¿Vale? Y es que le están haciendo el ritual, ¿no? Que hemos visto en el primer trailer. Porque como veis, esta parte de abajo, estos piquitos que vemos en color rojo, puede ser malicia de Ganon perfectamente. Siguiente frame. Esto. Intuyo que va a ser la princesa Zelda. ¿Vale? Aunque el ojo podría dar confusión porque pudiera ser el símbolo Seika. O tal o cual. Pero está haciendo algo junto a alguien más. Ese alguien más no nos lo están enseñando en esta pintura. Tendremos que verla en el propio juego. ¿Qué pasa? Que en este juego no va a ser suficiente el poder de la princesa Zelda. Sino que va a necesitar la ayuda de alguien más. Para sellar a Ganon o lo que sea que haya que hacer. Pudiera ser que esta otra mano. Que no creo. Que fuesen tanto la Zelda del tiempo antiguo como la Zelda del presente. Y tengan que hacer ahí un gombo combo de poderes. No lo sé. No lo sé. Así que no voy a comentar más. Dejo ahí teorías. Como siempre hago. Y os molan un huevo. Por cierto. Así que déjate un like. Y a ver qué más nos enseñan. Bueno. Aquí. El portón. Claramente. El símbolo del Uroboros. Ciclo que se repite una y otra vez. La eternidad de los acontecimientos. En bucle. Y bueno. Abre una puerta. Que imagino que será una puerta. Normal. O ya de viaje en el tiempo. No lo sé. Habrá que ver cómo plantean el viaje en el tiempo. Porque no hay ocarina. No hay nada en este juego. Será el robot ese que vimos en Hyrule Warriors. Puede ser. No lo sé. Bueno. Aquí. Tremendo frame. Que acabamos de pillar. Ojo aquí. Porque como veis. En el cinturón. Link lleva una especie de cápsulas. Que son de color verde. De ese mismo color. En el que se le pone la mano en RGB. Y algo que echamos en falta en el primer celda. Bueno. En el primer celda. El Breath of the Wild. Me refiero. Y es que no teníamos barra de magia. O sea. Yo creo que de los pocos celdas. O el único. No voy a decir el único. Porque igual meto la pata. Pero en el cual. No tenemos. Barra de magia. No sé si en. A Link to the Pass. Había barra de magia. O no la había. No recuerdo bien. Bueno. El A Link to the Pass. Lo rejugaré. Y luego más adelante. Randomizer. Como es costumbre en este canal. Trae los celdas randomizados. Así que. Suscríbete. Para más contenido de Randomizer. Y bueno. Estas cápsulas. No sabemos que puede ser. Como vemos. En este frame. La mano. Como tal. La tiene apagada. No tiene poder. Por así decir. Como hemos visto. En los primeros trailers. Que la luz. De la mano. Era muy potente. Y muy visible. Pero aquí no vemos. Que tenga. Ninguna luminosidad. Así que. Presupongo. Que esos cartuchos. Que lleva. Verdes. En el cinturón. Pudiera ser. Tarritos de magia. Para inyectárselos. En la mano. No lo sea. Pero por ahí. Puede apuntar la cosa. Vale. Así que. Como dato. Curioso. Pues. Lo tenemos ahí. Unos cartuchos. Que ya averiguaremos. Lo que son. Que podrían ser. Frágitos de magia. Sí. Perfectamente. Pero bueno. No vemos nada. De luz. Con el luz. Me refiero. Al ver los corazones. Estamina. Etcétera. Etcétera. Así que continuamos. Un saltito. Normal y corriente. Vale. Mecánica nueva. Que es como el paralizador. Que teníamos en la primera versión del juego. Bueno. Pero parece ser que puede retroceder el tiempo de los objetos. O sea. El paralizador lo pausaba. Nada más. Y podrías pegarle. Y luego cambiar. La inercia de los objetos. Pero esto parece ser que simplemente cae un objeto. Y puede decir. Vale. Pues quiero que retroceda en el tiempo. Y que en vez de caer. Retroceda y suba. Vale. Eso es lo que pienso. Que va a pasar. Está guapo. Vale. Esta es la escena más salseante. Que quería yo. Mostraros. Y es el tema de que. Esto puede ser un viaje en el tiempo hacia el pasado. O sea. Fijaros. De que edad pudiera datar. Este hacha. O sea. Aparece un hacha hecha en el rust. Con dos piedras y un palo. O sea. El viaje en el tiempo tiene que ser muy muy atrás en el tiempo. Me ha impresionado ese hacha. Vale. O sea. Vemos aquí a Link. Que. Que tiene pues eso. Sus armas. Tocha de los. De los soldados de Hyrule. De metal. Y luego ves ahí un hacha de piedra. Que no tiene mucho sentido. O sea. Viaje en el tiempo. Confirmadísimo. Antes era teoría. Ahora es. Quien diga que no. Es que es tonto. Vale. Novedades que vemos aquí. La malicia de Ganon parece que ha cambiado. Está como más sólida. ¿No? La malicia de Ganon que vemos en Breath of the Wild. Era como muy líquida. Pero vemos que en el volcán hay. Son como estalactitas. ¿No? Bueno. Algo hay que cambiar. No vas a meter el mismo lodo. En los dos juegos. ¿No? Vale. ¿Qué más podemos ver? Bueno. Las estalactitas. De malicia de Ganon. Muy bien. Son estalactitas. Porque aquí no vemos movimiento ninguno. Vale. Esto está más sólido que yo que sé. Islas flotando. Islas allí a tomar por saco. Lo que no sé es como la Switch va a mover. Esto. La verdad. Imagino que harán. Como cambios de mundo. Tanto. Mundo superior. Como inferior. Y no tenga que cargar la parte inferior. Cuando estás en la superior. ¿Os acordáis? En el primer Breath of the Wild. Que había bugs. En el santuario de la espada. Que te podías salir. Del propio santuario. Por una pared. Y veías un mundo. Que no estaba hecho. Pero podías atajar. Durante. O sea. A través de. De fallos del juego. ¿No? Y eso es como un mundo. Que está vacío. Pero imagino que. Pudiera ser. Como una especie de prueba. Para ver si puede cargar. Dos mundos. No sé si me estáis entendiendo. Pero yo me entiendo. Y eso es más que suficiente. Podemos presuponer. Que en este juego. No va a haber santuarios. Como tal. Vale. No va a haber 120 santuarios. En un mundo subterráneo. Sino que va a haber. Lo que sea. En un mundo. Pues aéreo. ¿No? Continuamos. Vale. Aquí. No sé si lo podéis apreciar. Abajo a la izquierda. Hay un dibujo. Que es claramente. Pues Zonan. O lo que sea. Con magia verde de esta. Y a la derecha. Vemos una posta. O sea. Que caballos. Va a seguir habiendo. En este juego. Gran noticia. ¿No? Que haya una posta ahí. No vemos atalayas. Lo cual. Pues eso. Viaja en el tiempo. ¿No? Porque para qué. Volver. A hacer las atalayas. Y los santuarios. Si ya las hiciste. En el uno. Aquí imagino que cambiarán. Pondrán alguna isla flotante. Con algún puzzle. Lo que sea. No lo sé. Continuamos. Vale. Tenemos aquí. Pues eso. Un aeroplano. Que no sé si habéis visto el meme. Pero me ha hecho mucha gracia. Que sale de esta imagen de Link. En este pollo. Electrónico. Y que se va a estampar con las torres gemelas. Como meme. Estaba guapo. Vale. Y poco más que comentar de esta escena. Otro dibujo aquí. De. De un dragón. Que creo que es. Con magia de los Zonan. Y así es como cierra este trailer. No hay mucho más que comentar. Yo sigo teniendo. Pues eso. La ilusión. De que los Zonan. Tengan algo que ver con. Con la máscara de Majora. Que nos enseñen algo. Algo más. Sobre. Sobre los Zonan. Importante. Y en cuanto a la máscara de Majora. La fiera deidad. Y todo eso. Que sepáis que Onuma. Nos vendió el maldito. A Link Bitting Worlds. Ese. Como se llame. Con. Con palabras de. Esto va a tener algo que ver. Con. Mayoras más. No sé qué. Y al final. Pues fue. Fue una puta mentira. Así que. Por eso tenemos esperanzas. Con este juego. Al menos. Los que nos gustaría. Saber más. De. La máscara de Majora. Han pasado 22 años. Algo más nos tienen que contar. En fin. Dicho todo esto. Espero que os haya molado el vídeo. Lo voy a editar ahora. A ver si puedo. Pues eso. Poner música de fondo. Porque el silencio absoluto. Siempre es incómodo. Así que déjate un like. Comparte el vídeo. Si te ha gustado. Pues ya sabes. Suscríbete. También tenemos canal secundario. Con celdas randomizer. O randomizados. Únicamente. Vamos a subir ahí las runs sintetizadas. Perdón. En un vídeo. Y poco más. Sed felices.